La envidia y la avaricia viven en una misma casa. Nada en esta finca no pertenece a esa campesina. Samantha del Llano, te enamoro y después te robo pa' mí. Samantha, una chica rebelde y de espíritu libre. Soy yo la que le va a cobrar una a una las heridas de mi perjurio. ¿Podrá encontrar el amor? El hombre sin nombre, pero con alma. Y no sé cómo, pero atrapado en tu corazón. Samantha, gran estreno, lunes 23 de mayo, por Novelísima.